La presidenta municipal Ana Patricia Peralta dio inicio a la campaña de acopio de árboles de Navidad 2023 para el acopio y el destino adecuado de los pinos usados en la decoración decembrina, los cuales se recibirán en 25 puntos de la ciudad del 9 de enero al 17 de febrero. En el camillón central de la avenida Las Torres, en las inmediaciones de la supermanzana 524, la primera autoridad municipal resaltó que esta acción genera conciencia entre los vecinos para el cuidado de los espacios públicos y áreas naturales que forman parte de los entornos habitacionales. Como referencia en el programa 2022, se recolectaron 2.512 árboles en 42 días, logrando obtener 84 metros cúbicos.